Música Centeno Le queda Romero, está en segundo Allí va Lucas Romero, gol Gol Que futuro tiene este pibe También define, marca Corta, distribuye Y llega Y conquista el segundo gol para Vélez Que le da tranquilidad Deportes y Quique 0, Vélez 2 Luquitas Romero Parecía que se le complicaba a Copete Sin embargo logra salir de esa situación Después llega un despeje que queda corto Una muy mala cobertura de espacios También, porque fíjense que Romero Hasta tiene tiempo de avanzar con la pelota dominada Y siempre de frente al arco Y después ejecuta a la perfección En su tercer intento Espera a recaldar y centro de Pucheta Por lo bajo Brian Ferreira La pelota de un gerlo Le queda al negro Romero El negro Romero al arco Gol 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 Repito El negro de loma hermosa Es crack De todos los tiempos El segundo de Vélez Al minuto 21 de juego Les digo que es un golazo esto Por la elaboración de la jugada Este es el final Inclusive Ensuciado por un rebote Después Aparece Romero Para el Remate final Duerme el moreno de Arsenal Acomodándola bien por el costado Al ataque viene Grimi El envío del Grimi Vaya devolución a Romerito Se puede sacar Fernández Bajo Selvi Fernández Profundiza Corre a buscarla Jonathan Ramis Primero Romerito Se adelanta Lucas Romero Melisarfield 0 Riverplay también 0 Los cabos atrás Prato Viene para Romero Abre para Papa Se viene Emiliano En el área Espera Reis Caldani El colombiano Álvarez Balanta Lanzamiento del Zurda En busca de Mora El corte de Tobio Romero Tobio Romero Sale jugando Vélez con Romero Abriendo para Papa Está rápida la cancha Por eso Se confió Papa Y llegó justito Papa Casi se le escapa Papa Lo marca Mercado Toca para Romero Se viene Vélez Lindo Combinación para Reis Caldani Cortó con falta anterior Cranevito Delfino Correcto Le cortó la pared Lo fue a chocar A Romero Dejó seguir No podía por allí A Lione Romero Vos sabés que ese apellido Me hace acordar A un marcador lateral Que tuvo Brasil Rildo Claro En el campeonato mundial Del 66 Cabral La pelota la va a sacar Magal Allí la marca limpia De Romero Vieron para Bernardo Elías Aquí de Tachiquiña Danubio de Uruguay Me anuncio Elías que la perdió Con Romerita Ajá Se acomodaron todo Va Cabral Viene el centro de Cabral La pelota la toma Romero Un error Pero Garrafán Ese paso rápido En la mitad de la cancha Cuando un equipo Se refugia como Se refugia el brasileño Al Chaprato Perdía con Barak Le queda para Cabral Va el zurdo Busca el apoyo Empapa Ahora Romero Libre a la derecha Leone Se maneja bien Vélez Buen tránsito Del equipo argentino Va subiendo Cubero A la derecha Leone Cubero por abajo El rebote Sacomán Escapa por allí Canteros Leone coloca al centro Termina sacando la pelota Finalmente Fernando El remate De Romero Rebotado Le queda Se viene Cáceres Bambino Anotá El número 28 El 28 Cáceres Que es ligerito Prato que va al rebote Llega Canteros Batito Le puede pegar Mete el taco Le quedó para Papa De frente Tiene que cerrar la jugada Al arco Romero Técnica cabral Le tuvieron un tiempo afuera Por lesión Lo extrañaron Después me arma Dos equipos Que entregó Vélez En los últimos tres años Sí Tengo muchos nombres Bambi Hay mucho tiempo Romero A Leone A Cubero Contra el área Trabajar Trabajarate La pelota va dominándola Cáceres Mete Cáceres Sánchez De Guarrecido Cáceres Vélez quiere espatarlo Busca Barra y Caldani Gesunto tuvo Boca Tiro libre para Vélez Falta contra Lucas Romero Que cerca estuvo Vélez De espatarlo Julio Qué bien que aprovechó Es el primer regalo Defensivo Que hace Boca Va a insistir Canteros La pelota Que estaba llegando Para Romero Allí va Romero 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 Enorme de Vélez Falló la definición Y después Romero Hace esto Patea Rebota Y después Tiene la lucidez De pensar Que conviene gambetear A Leone Peté González Romero Marque con él Lucas Romero Sube Papa Domina Copete Siempre espera Prato Siempre espera Prato Aquí está Lucas Romero Al arco Buen intento Pudo ser el segundo Sacará Naranjo Lucas Rodríguez Alan Ruiz Romero La pisó La hizo de lujo Para Alan Ruiz Otra vez para Romero Bien abierto Está esperando a Aguirre A Leone se fue adentro A Leone se fue adentro Lucas Romero Jugaba Mojica El rebote Es para Colombia Y Bargüen Correa La tocaron los cuatro De fondo de Colombia En la salida A Leone que estaba presionando Llegaba también Lucas Romero Será para Colombia Bueno no sabía Así que prepárate para pedir un delivery Se lo va a hacer el talo de noche No yo confío Rápidamente Aguirre Aguantó bien Alan Ruiz La embestida de Figuero Atrabó con todo Romero Jugó Romero Qué bien que la hizo Lo dejó Desarmado Aguirre Lo va a cruzar Magallán Quiere el empate Colombia Se frena Cuero que es muy individual Muy morfón Quiere su gol Y arruina todo Arranca Como si fuera Delantero No Van Basten Ciudadamericano Sub-20 con una victoria Colombia ya está En el hexagonal final Junto a Chile Junto a Paraguay En este grupo Lucas Romero Cartavia Una de las últimas del partido Se frena Cartavia Está muy lúcido Ruiz En su ingreso Y Cartavia podría ser un socio ideal Mucho más continuo Que Nancini Lucas Romero Giró bien y Turbe Que se había quedado a la izquierda El rebote Atrabajo Fue y trabó Con todo Y se quedó con la pelota Lucas Romero Viento Lucas Centurión El rechazo de Gómez Por arriba Son infalibles Lucas Romero Qué bien que ganó Acaba Luquitas Otro centro más Viento Por eso es muy interesante El trabajo del delantero De Racing Que aquí Anticipa Para hacer lucir a Morel Un centro medido De Romero A la cabeza de Viento Música Gracias por ver el video.